A Tomasini lo quiero vivo. Hola. Pero bueno, gracias a Hilario y a la gente de la delegación, esta gente fue abatida y algunos se dieron a la fuga. Hoy podemos decir que el pantano está limpio. No, Dalmiro, no me podés hacer eso. Yo no me reúno con los Tomasini. Bueno, está bien. Nos vemos allá un beso. ¿No quieres matarme? Patada. Te voy a hacer mierda, hijo de puta. Te voy a hacer mierda a la concha de tu madre. Es un hombre grande. Me quiso atacar el hijo de puta. Me quiso atacar el primero hijo de puta. Me forrió el hijo de puta. Me forrió como un tarado el pendejo de mí. Qué mierda este. Y no me dijo una puta palabra de quien vino a que lo mandó. Y sabía del agua, Hilario. Sabía del agua. Sabía del cartel. Está bien. Yo no lo quería matar. Que quede claro. No lo quería matar. Me forrió. A mí, a mí, a Bernal. Está bien. Está bien. ¡Pare un poco! Gracias. Hay que actuar. Tranquilos. ¿O quieres que corte el plan y que se ocupen los muchachos de Rosales? Esto es un asunto nuestro. ¿Está claro? Bien. Por mí funciona el guariche. Yo lo inventé al guariche. No por esta hincha pelota patroncito de instancia del siglo pasado. Bueno, te calmaste. En todos lados. Está en la sopa, en el agua, todo. Controla el agua, todo. Se te mete en la vida, ¿entendés? Lo que nos empieza a pasar a nosotros, eso es nuestra vida, ¿sabes? No le des pelota, Dalmiro. No tenés que darle pelota. Vos sos libre. Te podés ir a la mierda si querés. No, 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 no. No, no. Hay que cambiar de lugar. Uno tiene que cambiar en el lugar. Vos no te vas a ir y yo tampoco me voy a ir de acá. Y si es necesario, vamos a cambiar el deseo. Estoy harto, Carmen. Harto. Se meca en mi vida. Me destruye. A mí, a mi familia. Estoy harto. Estoy harto. No sé, no me dio detalles. Es una reunión, dice. Es una locura eso. No entiendo, pero ¿por qué con esa mina? Dame el teléfono, dame el teléfono. ¡Dalmiro! Amor, te pido por favor que no me pongas nervioso. El asunto es delicado, pero podemos llegar a un acuerdo. Relajemos un poco. ¿Pero relajarnos de qué, Dalmiro? Vos no te podés reunir con esa gente. No podés pactar. ¿Pero qué tiene que ver esa mina en el medio? ¿Qué hace esa mujer ahí? Mercedes, vos no necesitas de una apuntadora. Pedile por favor a Santillana que cierre la boca. ¿Cómo que acuerdo? Podemos negociar lo de las licencias internacionales. Eso me parece suficientemente interesante. ¿Pero por qué tiene que ser así? Dame, dame. Decime, Dalmiro. ¿Por qué obligás a tu mujer, que es una señora, a encontrarse con esa puta? ¿Por qué no te callás la boca y te metes en lo que tenés que meterte, Santillana? Ocúpate del spa, que es tu trabajo. Y pedile a Mercedes que venga. Me cortó el señor. Y encima me gritó. ¿Te das cuenta? Tomá, toma el teléfono. ¿Tu marido qué? ¿Se está pasando de los límites o me parece a mí? ¡Gracias! 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 Hola, Manuel. Soy yo. Ya estoy en la ruta. Y, bueno, quería saber un poco más de esta reunión increíble que estás armando. Así que, bueno, llámame cuando puedas. Un beso. Un incendio, la ruta está cortada ¿Por qué no lo dejas para otro día? No, voy por otro camino Tardo más, pero llego igual Pero no es tan urgente, Máximo Sí, es urgente, es urgente No quiero perder el tema de los terrenos Es mío eso La cosa que me preocupa, ¿entendés? De repente todo se complica Una cosa se mete sobre la otra Sí, en todas está Dalmiro, ya lo sé ¿Tendrá algo que ver? Y el fiambre lo vimos, ¿no? Y después tuvimos que soportar ese discurso sobre las mafias Tratando de tranquilizarme, no lo puedo creer A mí esto no me cierra nada Voy a hablar con Gamboa a ver si le saco algo Negocio mucho mejor con Dalmiro si le conozco alguna truchada Llevame un poquito con vos Que te quiero cuidar Después lo tengo que ir a ver a tu hijo Después te avísale No, no, no ¡Hilario! Dejé la pasada, dejé la pasada Se prendió fuego el pasto ahí No sé si alguien tiró un pucho Pero usted quédese acá Pero qué barbaridad Sí, sí Hay que tener cuidado con la gente Sí, sí, ya está todo hallado Además se paró el tránsito ¿Hay un auto ahí? Sí ¿Se accidentó? Sí, sí, parece que por el humo No, no, se salió de la ruta No sé, una desgracia ¿Se accidentados o no? Me imagino que sí Pero ya están llegando los bomberos No sé, es una desgracia Es una desgracia Salta acá los bomberos Hilario Ya, ya, ya Dices que vienen con gracia Pero por qué no me cortan ya ¿Qué? ¿Qué? Parece que no sé Un accidente Un incendio Y alguien se accidentó ¿Hilario? Está haciendo su trabajo Me parece que la reunión Va a ser mejor no ir No, no, no Es que no vamos a llegar No, sí, tenemos que ir Sí, no sé No sé si se ocurra pasar para ella Mejor pensá que le vamos a canjear Por el contacto que tiene con Casariego Lo único que puedo pensar Es que me tengo que parar Delante de esa mina De almido Dejame de almido ¿Eh? Ya, ya Ahora vamos a resolverlo De alguna manera Bueno, sí, se preocupa Yo le pido que por favor Por favor Bueno, bueno, bueno Tengan un poco de tranquilidad Estamos buscando Y sí, pero metase usted en el fuego Bueno, hay que tener un poco de paciencia ¿Hilario? Sí, sí, sí ¿Cómo hay que hablar? Bueno, bueno, tranquilo ¿Qué pasó, viejo? Bueno, no sé Alguien ahí Debe haber alguien adentro De esa camioneta ¿Qué lejos se los puede sacar? Y bueno, hasta que nos lleguen los bomberos Dalmiro, yo qué quiere que haga No soy bombero Es una cagada Por eso hay que esperar Por teléfono A ver qué pasa Si podemos Pero ya viene Yo no soy responsable De los bomberos Evidentemente Esa reunión No se tenía que realizar ¿No? Estoy haciendo lo que puedo Por lo único que lo hacía Era por la gente del pueblo Te aclaro Radíame Radíame al comando Espera, espera, espera ¿Ese auto es de acá? No, no No, no Es una camioneta Es una 4x4 negra Yo no la vi nunca por acá Así que No es el deseo Es la camioneta de Manuel Agárgala Agárgala Ah, no, por favor Por favor, calmate No, por favor Calme, calme, calme Calme, calme Calme, calme Hay que ir a sacarlo Vaya Dalmiro, Dalmiro Por favor ¡Juro acá! ¡Dalmiro! ¡Manuel! ¡Dalmiro! ¡Juro acá! ¡Dalmiro! ¡Díselo acá! Díselo acá ¿Dónde está? No 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 Pero ¿qué hace este parado ahí? ¿A dónde está? ¡Dalmiro! ¡Dalmiro! ¡Suscríbete! 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 ¡Salmiro! 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 ¿Santi qué? ¡Salmiro te estás exponiendo mucho! ¡Ay! ¿Pero quién crees que sos, nena? Porque una vez me ablandé delante tuyo, ¿pensás que me puedes dar consejos? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No vayas! ¡Porque no vayas! ¡Vas a estar Dalmiro y vos te vas a poner a gritar! ¡Y bla! ¡Y bla! ¡Y bla! ¡Y bla! ¡Pero ubicate, Mabelita! ¿Por qué no te fijas en tu vida en lugar de fijarte en la mía? A ver, ¿qué tenés vos en la vida? Nada, yo por lo menos tengo un amor. Un amor escondido, un amor loco, pero un amor. ¿Vos qué tenés? Tu vida es un desierto. ¿Sabés cómo me retribuyó Dalmiro? Me dejó sin boliche, Gamboa. Y yo no te mandé al frente, así que me debés una. Decime, por favor, ¿de qué va ese negocio entre Dalmiro y tu amigo? Digo, decímelo. Así por lo menos me muevo sin molestarlos. Mirá, vos quedaste afuera, Máximo. Entendelo de una putísima vez. Se acabó la timba de los terrenos por detrás de Bernal. Entendelo. Al menos para mí. El negocio que tiene mi amigo con él es un contrato de tipo... ¿Qué contrato? ¿Qué contrato? Decime. Mirá, eso es algo que te lo tiene que contar él si tiene ganas. Si quiere darte participación en el asunto. Así que andá y preguntáselo a él. No me rompas más las pelotas a mí. ¡No lo dejes! ¡Dalmiro! ¡Vamos! ¡Cárgale a caca! ¡Dalmiro! ¡Salme! ¡Dalmiro! 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 Es cruel. No me quiere. Me hace cosas feas. Yo creo que le molesto. No la tenés que tomar al pie de la letra, si sabés como es. Yo creo que no le gusta que le dieran las verdades ¿Por qué? ¿Qué le dijiste? Nada Yo todo lo que le doy, le doy para que esté bien Yo siempre le hago problemas a vos, ¿no? No Lo que pasa es que soy yo que no puedo consolarte como quisiera Oh my god Oh my god Ay, te juro, te juro que hice lo que pude Ay, hice lo que pude Ay, está muerto, mi amor, está muerto Tiene la cara destrozada, está muerto Ay, te juro, te juro No, por favor Manuel, por favor No Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, al menos, bien, bien Bien, bien, bien No pude besarla, no pude abrazarla No pude salir a buscar a Santillana para hablarle y defenderla, no pude nada ¿Y por qué no la vas a ver a Santillana ahora? ¿Cuántas veces fuiste a la casa? Mil Si no, se van a llamar por teléfono ¿Qué te pasa? Estás deprimido Y cuando estás así, todo lo que te pasa se te hace mucho más grave ¿Por qué no te dejas de joder? Sabés que estoy preocupado por vos Estás triste ¿Qué te pasa? ¿No será que vos y todos los demás exageran cuando hacen de cuentas de que yo soy igual a ustedes? ¿Eh? A ver si somos claros Para un montón de cosas Yo soy un lisiado Y a mí esas cosas me portan demasiado Me pesan Me aplastan ¿Qué te aplasta? Nada Igual, por ejemplo, no estás haciendo gimnasia Antes por lo menos estirabas los brazos, estirabas el cogote Te movías, hacías algo Porque si vos querés estar mejor, tenés que ocuparte O sea, vos querés revertir la situación Ponete a laburar No a llorar Ponete a laburar Hola ¿Mabelita? ¿Puedo hablar con vos? Sí, Hilario Pero se te fue la mano con el simulacro Porque yo casi me quemo Casi me muero ahogado ahí adentro No, no No, apenas Unas cositas No importa Pero casi me quemo De todos modos, estuvo muy bien Ya sé que hiciste lo que pudiste, Hilario Ya lo sé No te preocupes Después hablamos No te preocupes Después hablamos No es nada Chao, chao No es nada Se tendría que haber metido con vos, amor Casi lo mato En ese momento me dio un ataque Que casi lo mato, Hilario No muevas ese brazo Te lo pido, por favor Yo no voy a poder tener este brazo inmovilizado mucho tiempo Tengo cosas que hacer, de veras Te lo pido Un tiempito Un tiempito, nada más Decime una cosa ¿Me podés explicar esa inconsciencia De arriesgar tu vida? Pensé que no salías Dalmiro Que el fuego te tragaba Y que todo quedaba así Terminando En la nada Absurdamente Sí ¿Todo por qué, amor? Por salvarle la vida A Manuel Tomasini Pero... Mira, Mercedes Hay cosas que... Que se hacen sin pensar Porque si uno las piensa Un poco no las hace Es así Qué cosa, ¿no? Tomasini La competencia No sé No pensé Qué sé yo Pobre tipo, ¿no? Hasta hace poco Era parte de nuestro paisaje Y hoy... Vi una vida en peligro Pensé que yo podía hacer algo Por salvarla Y nada No En serio Lo pensé Siempre fuiste así No, de verdad Yo no sé Si podría salvar la vida De alguien Sin pensar A quién se la estoy salvando Dalmiro No sé Vos todos los días Le salvás la vida A un montón de gente Sos médica A ver A ver A ver Vi cómo intentaste salvarle La vida a mi marido Pero Él ahora está Él ahora está en la morgue Y No sé por qué No sé por qué No puedo considerarte Una gran persona Este último gesto tuyo No No lo entiendo No sé si te ennoblece O te rebaja No sé por qué lo hiciste Si lo hiciste Para quedar bien conmigo Para quedar bien con Mercedes No lo entiendo Lo que está diciendo Grace Por favor Arriesgó su vida Por tu marido Mercedes Pero Grace Lo que yo hice Vos lo viste Vos no sos así Pero ¿Cómo que no? Hoy quedó demostrado Superó todos los problemas Que teníamos nosotros Y fue Hizo algo Que no lo hace cualquier hombre Grace Yo entiendo Que vos estés mal Porque lo entiendo Claro No como lo voy a entender Lo que no entiendo Es que vengas Y hables de esta manera Fue tan grandioso Lo que hiciste Y vos sos tan miserable Eso es lo que no me cierra No me cierra No me cierra Considerabas a Manuel Un incapaz Y su muerte te viene muy bien Pero pido por favor ¿Qué es esta agresividad? No entiendo ¿Qué es esto? No puedo Manuel Él estaba Lo lamentamos mucho Pero por favor Me parece que No puedo No puedo No puedo pensar ahora No puedo armar en mi cabeza Cómo fue todo No 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 lo puedo armar todavía No puedo reconstruir Las últimas horas De Manuel Paso a paso Cómo fue Todo Y no sé Si lo que no me cierra de voz Tiene que ver con mi dolor O hay algo más Bueno Por lo menos La sacó barata ¿Vos cómo estás? Me asusté mucho Estoy más tranquila Igual ahora Seguí con tu vida Máximo Que los Bernal Nos estamos arreglando Muy bien solos ¿Hace falta ese tono? Chau ¿Cómo estás, Almiro? Bien Unas quemaduras Pero nada grave ¿Y Antonia? Antonia tiene Achucharrado el cerebro No como vos Que puede tener Delante el amor de su vida Y tratarlo como una amiguita De la infancia No me engañás Estás preocupada Sí Se murió El principal competidor De Delmiro ¿Y? Que Gamboa Me dijo Que Delmiro Había firmado Unos contratos Con un amigo Y no sé Quién es ese tipo Y si no sabemos eso No nos podemos mover Necesito averiguar Más cosas Para poder enfrentar A Delmiro ¿Te enteraste, abuelo? ¿Lo de la ruta? Sí Todo el pueblo Está enterado Sí, dicen que Delmiro se la jugó No sé, todo el mundo Habla de eso Mirá lo huevo, Bernal, ¿eh? Cómo sacó huevo, ¿eh? Bueno, estuvimos conversando Un poco con Delmiro Hasta que llegó Santillana Pero la verdad Que lo veo bastante bien A pesar de lo que pasó Va a estar bien Va a estar bien, sí ¿Empezaste a adelantar Algo de tu mudanza? Eh, no Un poco No La verdad que estoy esperando Que me retenga De alguna forma Pero No, no No importa Todo bien Javier Te puedo pedir Por favor Que no le comentes Nada a Delmiro Que querés rescindir El contrato de la radio En este momento Ah Cómo lo cuidás, ¿eh? Tú me estás cuidando a mí Pero no pensaste En todos nosotros ¿Qué hubiera pasado conmigo? Mirá, ¿vos te parece Que uno piensa En un momento como ese? En vos sí pensé En lo que me dijiste Pensé Bueno, hoy me Lo dijiste Y está dicho Y yo lo escuché Y me duele No me gusta Verte así Creo que no Que nada Que Que no te lo merecés Que Que precisás otra cosa Que vos Necesitás un compañero Eh, mirá Este pueblo te queda chico Santillán Nadie va a darte acá Lo que vos te merecés Nadie Reconocelo El talento que vos tenés Tu sensibilidad Te encerraste En este spa En Mercedes En mí Y vos te merecés Otro horizonte No entiendo ¿A dónde querés llegar? ¿Vos querés que yo me vaya de acá? No voy a creer que yo Vos te vayas Yo me muera Si vos te vayas Ah Desaparece todo Si vos te vayas Lo que me parece Si es que a veces Hay que tomar un poquito De distancia Vos querías hacer ese curso En Montevideo ¿Te acordás? Ah, sí Y bueno Me cruzando el charco ¿No? Pero, pero no dijiste Que salía una fortuna Sí, pero por vos lo pago Yo quiero verte feliz Yo quiero verte contenta Yo necesito verte contenta De veras Vas Caminas un poco Por la costanera Empiezas a mirar por los hombres Y volvés Eso es muy especial, Santillán Muy especial No sé si puedo irme En este momento de caos De incendios De tiroteos La radio es fundamental Y vos sos la radio ¿Entendés? Dalmiro te necesita El pueblo te necesita Sí ¿Sí? No No, una radio Bueno, medio raro Pero escuchame una cosa ¿Cómo medio raro una radio? Yo no soy la radio ¿Sos vos la radio? No, te digo una cosa Vos te molás Por tu pueblo Por tu radio Por tus cosas Yo no Yo lo único que hago Es intentar estar cerca tuyo Todavía un poco más A ver si Puede Ocurrir algo de lo que quiero Te lo pido por favor Fue una tragedia Lo que acaba de pasar Sí, Dalmiro se portó Como un héroe Realmente Y a vos no se te movió Medio pelo ¿Qué decís? Yo nada Tus ojos lo dicen No sé si será el tiempo Transcurrido en pareja Yo nunca viví tantos años Con alguien Pero A lo mejor fue la tradición misma La cuestión es que Todo lo que vos decís Pueblo Radio Compromiso Quedaron como frases Nada más Ni vos te las crees Están vacías Yo soy distinto para vos Yo soy tu paz Soy tu confianza Soy tu certeza ¿Javier? Sí, Javier también soy ¿Y me tenés adentro? Vos me pedís que me vaya Yo me voy Me pedís que me quede Me quedo Me decís que lo haces Por tu marido Yo hago que te creo Quiero que sientas El dolor De estar conmigo Probalo Reteneme Reteneme Y ahora Tenemos un nuevo superhéroe En el pueblo ¿Podés creer? Admiro Bernal Pero ya todo lo Y tú seguro que Mercedes Está al lado Al lado de él Orgullosa de su marido Pero podés creer Podés creer Claro Yo total se sacó Todos los quilombos de encima Ahora vuelve a ser La lejana señora Bernal Lejana del arte pobre Lejana de las No sé De los dolores de mi amigo Bueno Si yo le pido una consulta A Mercedes Me la da Sí Viene para acá Vos no vas a ir para allá Boludo Vos la reunás La postal Pelotudo No le importa nada No le importa si besás a Mabelita No le importa absolutamente nada Pero no tiene por qué importarle Ni a ella ni a nadie Error Error Si vos querés mejorar Como ser Querés elegir algo Tenés que decidir primero Tenés que decir Quiero esto Quiero La verdad Entonces voy hacia ella Es así Te digo Basta Esta noche es la última noche De lamentos Bueno No, no, no ¿Tienes una zunga Una mallita O algo así? ¿De qué habla? No se puede Curar el alma Pero sí el cuerpo Esta noche vamos A las aguas termales Del spa Allá, allá vamos Esa es la aventura ¿Eh? Le voy a decir a Carmen A ver si nos acompaña Le voy a dejar una notita ¿De acuerdo? Se viene Se viene No se puede Hola Sebastián ¿Cómo estás? Bien Perdí el uso de servicio Vos sabés que creo Que es donde están las peletas No, no Acá está Que lo trajo Katy Antes de irse Que lo hubieras olvidado Allá en las peletas Ah, claro Sí Yo igualmente necesito Las llaves ¿Pero qué? Porque Katy deja desordenado Entonces quiero ordenar Un poquito ¿Vos tomaste el refrigerio? No No, no Pensé Darle derecho Y irme de antes No, no No querés que yo te cubra Y te comes un sanguchito ¿Te animás? Sí, me reanimo Bueno, gracias Movilita Soy una masa Ahora vengo, ¿eh? Soy una masa ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 Nada Clau, para lo que me haces hacer, ¿eh? ¿Podemos? Sí Me acordás de que estamos acá por vos también Claro ¿Podemos o no? Sí Dale, pase Hola, Efe Hola ¿Madurita? Hola ¿Cómo te va? ¿Buscas a alguien? ¿Mabelita está? Eh, hace un minuto la dejé acá Pero no sé dónde se metió Eh, ¿la puedo buscar? Bueno, sí Subo Fijate arriba Ok, chao Ch becomás, ah, estás bien ¿Cómo te va hacer? Ah, chao ¿Por qué? ¿La aquí tiene alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué? Ch dato Paso ¿Por qué? ¿Por qué? Mabelita, ¿estás ahí? ¿Dónde se metió? Hay una vida mejor, ¿eh? Sí, ya, descansen Nuestra mano gorda ¡Flauta, flauta, por favor! Yo sé que esto está mal No, en realidad Porque a Santi le parecería muy mal todo esto Yo estoy muy nerviosa, muy nerviosa Pero en realidad yo quiero ayudarlos a ustedes A los dos Y a vos, Efe Eso, mi amor ¿Algo en realidad? Eh, no, no, no ¿Me prestás tu lapicera? Sí Gracias De nada ¿Tiene un tecito querés? Bueno, no No, ponete la mano ¿Por qué no vamos primero? De golpe te lo da mi tiro Después, cuando te ve a vos en pelotas Adentro de la pileta Descontrol Efe, descontrol Bueno, ponete la mano Bueno, la mesa ya está puesta ¿Qué falta? Las servilletas Está riquísima la salsa ¿También? Bueno, no te quedate quieto y no hagas más nada ¿No estás rica? ¿Quién es ahora? Ah, muy rica Estuvo el pueblo desfilando todo el día por acá Sí, amor O mis informantes son unos nabos O vos sos una cajita de sorpresas, Bernal El regalito del pantano Después casi te morís en un incendio ¿Qué carajo está pasando? Tragedia tras tragedia sin enterarme de nada ¡La concha puta de la lora! ¡Pero perdón! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son estos señores? ¿Qué pasa acá? ¡Gracias!